Los ganaderos del Departamento de Arauca se reunieron con el Ministro de Agricultura con el fin de darle a conocer toda la problemática que existe en esta región del país. Allí acordaron algunos compromisos. Se han visto mejorías, en caso particular el ICA, sabemos que nosotros los ganaderos del Departamento de Arauca hemos tenido ciertas situaciones que prácticamente nos ponen en un vía crucis, es por la prestación del servicio del ICA. Sin embargo, gracias a la gestión del Ministro de Agricultura, del Senador y obviamente de las mesas de trabajo que se han realizado con el ICA, hemos podido llevarle mejorías a los ganaderos. Entre esas, el hierro matador, pues para muchos, pues se ha dado, digamos, la mala información de que ha aumentado el tema de la vijedad. Tenemos experiencia que la vijedad viene de hace años y que lo que el hierro matador, lo único que exigíamos al ICA era que nos pusieran en la misma condición de los ganaderos del resto del país. Era una ley que ya estaba para todo el país, pero acá no la estaban aplicando basados en un decreto que ya había prácticamente caducado. En ese sentido, el hierro matador, pues nos libera un poquito más de todas esas restricciones sanitarias y estamos entrando a funcionar o a ejercer nuestra actividad igual que el resto del país. También le dieron a conocer al Ministro de Agricultura la mala interpretación por parte de algunos funcionarios del ICA sobre la norma. Hay unos inconvenientes con algunos funcionarios que es en el tema de la interpretación de la norma. Ahorita, pues ya precisamente estábamos terminando de concretar una reunión, una mesa de trabajo, ya sea virtual o sea presencial con el ICA, para empezar a ajustar esos detalles y que podamos garantizar a los ganaderos una prestación de servicio rápida, ágil y que obviamente, pues a futuro podamos estar igual en el mismo nivel del resto del país. ¿Qué nos han dicho del ICA? Que posiblemente para el otro año vamos a tener el usuario SIDMA, que vamos a poder solicitar nuestras guías a través de la página y esto pues también nos va a disminuir la aglomeración de ganaderos en las oficinas, ¿sí? Con ciertas restricciones, pero bueno, vamos avanzando paso a paso y las cosas se van solucionando. Los ganaderos del Departamento de Arauca le solicitaron al Ministro de Agricultura la titulación de tierras. Se le recalca al señor Ministro el tema de la titulación de tierras. También agradecemos el tema de los créditos a muy buenas tasas de interés, el pueblo reiteró, pero en el departamento tenemos productores que desafortunadamente no tienen escrituración de sus terrenos. Entonces es urgente la titulación de tierras y que esta agencia o esta entidad haga presencia en el departamento para que aquellos ganaderos puedan hacer, digamos, sus trámites ante estas instituciones. El fortalecimiento institucional se sigue, digamos, reiterando, tanto en el ICA como en el INVIMA. Queremos avanzar los ganaderos, queremos apostar a las certificaciones de buenas prácticas ganaderas. Hay créditos que apoyan el tema de buenas prácticas ganaderas, procesos silvopastoriles, etcétera, etcétera. Pero necesitamos ese apoyo institucional. Entonces sí, reforzar lo que es el personal en el ICA, que ahorita a principio de año no volvemos a tener el mismo problema de todos los años, donde no hay personal y las oficinas cerradas. En el INVIMA igualmente, acompañamiento, asesoría por parte de esos profesionales para poder avanzar en el tema transformación, certificación de las plantas lácteas. Para los ganaderos, la planta de sacrificio en Arauca es un gran impulso para generar economía en el departamento de Arauca. La planta, el frigorífico de Arauca, es una oportunidad para los ganaderos del departamento que quedó en Arauca, pero hagamos, digamos, esa unión para poder hacer de este proyecto, La planta de plátano, pues sabemos que también se está realizando el proceso. La planta de lácteos, de la esmeralda. Entonces todo el gremio ganadero unido tiene que hacer realidad estos proyectos, que si el día de mañana necesitamos un aliado comercial, sí lo necesitamos. Porque tenemos que tener esa empresa, esa entidad a la cual le vamos a vender y podamos garantizar precios justos. Lo recalqué, la comercialización, el departamento de Arauca se le tiene que dar, digamos, un apoyo. En este momento estamos vendiendo productos a intermediarios en las grandes plazas como Bogotá, Bucaramanga, que nos pagan, digamos, nuestros productos, valga la redundancia, al precio que ellos quieren o al precio como está la plaza como tal. Entonces sí, ha sido muy productiva la reunión, vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno, tanto departamental como nacional. A pesar de las dificultades con el Instituto Colombiano Agropecuario UICA, han mejorado las relaciones debido a los compromisos adquiridos por el gobierno nacional.